...señido con achote y con matico. En esta oportunidad, Artesanía Soli está mostrando el vestido con iconografías y anexas. Gracias. Muy bien, gracias, Cristel Vázquez, la pequeñísima. A continuación, vamos a presentar a Kelly Ramírez. Las palmas bien fuertes para ella, por favor. Gracias, señorita Kelly, por lucir la ropa de Artesanía Soli. En esta oportunidad, estamos sacando ya el color celeste, los que son mis paisanos, el de Aguangnín, que es el idioma, y yo lo llamo Flor de Achira. Como ustedes ven, esta flor de achira sale el color celeste. Gracias, señorita, por lucir la ropa de Artesanía Soli. Como ustedes ven, la iconografía y anexas siempre están presentes. Hermosísima Kelly Ramírez, haciendo su presentación. A continuación, invitamos a Mirela para Ona. Las palmas bien fuertes para ella, por favor. Gracias, señorita. Gracias, señorita. En esta oportunidad, ella luce una ropa de verano. Los diseños siempre nosotros, como ya, en ella plasmando en la correa o en el vestido. En esta oportunidad, esta ropa está con pandillo, con tres, ¿no? Achote y este cedro rosado que hay aquí en nuestra pampa. Gracias. Las palmas bien fuertes en estos instantes. Para Mirela Barahona. A continuación, invitamos a Allison Schutz. Las palmas bien fuertes para ella. Ella viste. Viste una ropa de gala, lo llamo yo. Como ustedes ven, Artesanía Soli está plasmando todo lo que es la iconografía y anexas. En esta oportunidad, está inspirado para una ropa de fiesta. La iconografía y anexas es el Pueyes Mil. Nos representa a las mujeres trabajadoras. Esas palmas bien fuertes para Allison Schutz. A continuación, invitamos a Aurora Sirriaco. Las palmas bien fuertes, por favor. Gracias, señorita. Aurora, con tres, la ropa está teñida con el matico. Este es un vestido de verano. Yo les invito a que ustedes puedan visitar Artesanía Soli, que se encuentra ubicado aquí en Oxapampa. Siempre con el detalle de la decoración con nuestra iconografía y anexas. Gracias, señorita Aurora, por lucir la ropa de Artesanía Soli. Muy bien, Gabrora. Invitamos a Abril Yanko. En estos instantes, la palma bien fuerte para ella, por favor. Ella está luchando una ropa de fiesta, lo llamo yo. Como ustedes ven, la decoración, todo es con el diseño. En esta oportunidad, representa el agua, el oñet. El oñet que nosotros tenemos aquí bastante en la reserva de biosfera. Eso, muy bien. Abril Yanko, haciendo su presentación. De la misma manera, invitamos a Ivana Paukar. Las palmas bien fuertes para Ivana. La presentación, una vestimenta típica y anexas. Muy bonita, muy colorida. Doña Uli, ¿de qué se trata? Detállena, por favor. Es un vestido de fiesta. Como ustedes ven, ahí está plasmada la iconografía y anexas, que se llama el oñet. El oñet representa aquí en Uxapampa el agua. En mi idioma es agua. En Uxapampa, gracias a Dios, tenemos mucha agua. Mis ancestros se inspiran, se han inspirado. Y la señorita lleva el vestido con el oñet. Gracias, señorita. Gracias, Ivana Paukar. A continuación, invitamos a María Trujillo. Las palmas bien fuertes para María en el escenario. Gracias, señorita María. Por lucir la ropa de Artesanías Oli. Artesanías Oli está en esta oportunidad confeccionando ropas de vestir, se hace pedidos y también ustedes, quiero decirles que trabajamos en equipo, toda la familia. Muy bien, María, gracias. La guanquim, que sacamos el azul, sacamos plomo, sacamos celeste. Gracias a nuestra naturaleza que tenemos aquí en la Reserva de Bióspera. Gracias, señorita. Gracias, señorita Jackie. La ropa está plasmada está plasmada con el oñet. El oñet representa el agua de nuestra Reserva de Biósfera. Como ustedes ven, el collar también lo hace mi hijo. Todos trabajamos en la casa. Y esto está diseñado, esa ropa, por mi nuera. Gracias, señorita, por lucir la ropa de Artesanías Oli. Ahí está en este momento Solga Ruiz haciendo su presentación. Qué bonito, en verdad, todos los diseños de doña Olinda en estos instantes. Y ahora vamos a poder presentar a todas en su conjunto, encabezada.